Entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más, solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua. Sistema Radiolobo presenta. Sistema Radiolobo presenta. Enlace estatal, con la información generada hasta el momento. Hace presidenta del Congreso llamado a la cordura. La gente defendió los libros, así lo dice Morena. Piden mayor intervención en seguridad e infraestructura para Juárez. Donaron mil regaderas ecológicas a ciudadanos ahorrarán 60% del agua, así lo dice Mario Mata. Este es el enlace principal de hoy. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esto que es enlace estatal. Como todos los días de 3 a 4 de la tarde, me da mucho gusto saludarle, que nos permite acompañarle durante esta hora de información, información internacional, nacional, estatal y local para todos ustedes. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares, a los diferentes lugares comerciales, a sus automóviles, a sus dispositivos móviles, donde quiera que usted nos esté viendo o nos esté escuchando, les agradecemos su preferencia. Y yo les recuerdo que el teléfono aquí del estudio es ochocientos tres cincuenta y seis veintiséis ochenta y ocho. Nuestro correo electrónico es enlace estatal uno con número arroba gmail punto com. En redes sociales estamos en Facebook, como lo es enlace estatal, Facebook de lo que es Lobo TV. Y en estos instantes, transmitiendo totalmente en vivo este Facebook Live para todos ustedes. Yo los invito para que leen un like a nuestra página de Facebook en Lobo TV y también que nos siga, por supuesto, por www.lobotvchihuahua.com.mx. Les agradecemos su preferencia y también les saludo a todas las personas que nos ven por el canal sesenta en los diferentes municipios de aquí del estado de Chihuahua. Para quien nos escucha vía radio también es el saludo muy, muy especial. Y por supuesto, para las personas que nos ven en la repetición de este noticiario, que es diariamente en punto de las veinte horas por todos los medios que ya le di yo a conocer. Y también lo puede ver por mis redes sociales, GINNY Sánchez C de Contreras. Estoy en todas las redes sociales para que usted me siga, ve el noticiero, esté interactuando con nosotros, platicando con nosotros por medio de lo que son las redes sociales o bien el correo electrónico. El día de hoy tenemos mucha información para todos ustedes y comienzo de lleno con esta. Porque luego de lo que es la discusión entre la diputada de Morena del PAN, María Antonieta Pérez y Marisela Terrazas, lo que provocó que se suspendiera la sesión, la presidenta del Congreso del Estado, Anana Terrazas, llamó al respeto entre los diversos grupos parlamentarios. Además, aseguró que ella ha actuado con imparcialidad. Yo he actuado siempre con responsabilidad. He sido imparcial. Nada más el que está arriba sabe lo que puede controlar los que está sucediendo al frente, declaró así Terrazas Porras. La presidenta del Poder Legislativo añadió que lamenta las expresiones de ambas diputadas al afirmar que esto no debe suceder más entre mujeres debido a lo que se ha batallado para llegar hasta donde esté el género femenino, a pesar de lo que es la desigualdad que sigue ocurriendo. Yo he actuado siempre con responsabilidad de manera imparcial. Nada más el que está arriba sabe cómo puede controlar lo que está sucediendo al frente. Lamento las expresiones de ambas compañeras diputadas. Yo haría un llamado como presidenta del Congreso del Estado al respeto entre compañeras y compañeros y que esto no se salga de control, pero sobre todo respeto y más entre mujeres. Luego batallamos mucho para llegar hasta donde estamos para que luego estemos nosotros haciendo este tipo de actos. Insisto, hago un llamado a todas mis compañeras y compañeros al respeto y esta presidencia se irá siendo imparcial, se irá siendo totalmente profesional en mi desempeño, apegada exactamente y estrictamente a la ley. Presidenta, ¿usted considera que si hubo violencia política de género? Mira, sobre las autoridades, las que tengan que juzgar, si ellos ponen su denuncia, ellos tendrán, la autoridad respectiva tendrá que valorar si hubo violencia de género, porque pudo haber de ambas partes. Entonces, hay que analizar bien el contenido, ya cuando uno está aquí arriba, pues tratas de controlarte, te pierdes un poquito, pero también hago un llamado al orden a mis compañeros. Me parece que las expresiones, estamos en un parlamento y se puede decir absolutamente cada quien lo que quiera, la ley nos protege para eso, pero yo creo que la similidad política debe prevalecer. Y ahí vamos aquí a conocer, si usted recuerda, durante la semana, primero la suspensión de lo que se dio en el Congreso, después, bueno, se pidió que se diera de nueva cuenta lo que es la sesión que tenían y pasamos también el día de ayer, aquí las imágenes de cómo se llevó a cabo este insulto que hubo entre las diputadas. Bueno, y los diputados de la fracción parlamentaria de Morena destacaron el valiente y apasionado apoyo del pueblo chihuahuense en la defensa de los derechos fundamentales, como lo es la educación pública y el acceso a los libros. Estas declaraciones surgen luego de que los amparos que obligaban a suspender la entrega de los libros fueron desechados. El diputado Cuauhtémoc Estrada enfatizó sus palabras, es decir, que incluso aquellos gobernantes, incluyendo la gobernadora, que no anticiparan así la determinación de la sociedad chihuahuense, ahora reconoce su valentía y determinación en la lucha por los libros de texto gratuito. Me parece que deja una serie de lecciones. La que más me gusta a mí es la reacción de un pueblo chihuahuense que con valentía, pasión, supo defender un derecho constitucional, como es el derecho a la educación pública. Y me gusta mucho porque estoy seguro que hubo personas gobernantes dirigidas, incluso por la gobernadora, que no pensaron que había un sector en la sociedad chihuahuense progresista que iba a tener el valor y la capacidad de dar la defensa en la lucha de los libros de texto gratuito. Me parece que esa es una gran lección y que este hecho bochornoso y lamentable no se vuelva a repetir. En conferencia de prensa, el subsecretario de Desarrollo Social de la Dirección de Desarrollo Humano, quien es Carlos Briviescas, dio a conocer así lo que es el programa en materia para autoconstrucción en donación al dos mil veintitrés, el cual hasta hoy da un total de cuatrocientas familias que han sido beneficiadas este año. En el dato anterior, según así el funcionario, representa dos mil trescientos beneficiarios y es que el año pasado fueron cuatro mil ciento treinta y siete beneficiarios. La finalidad de este programa es ofrecer material de construcción sin ningún costo, como lo son blocs de concreto, polines, láminas galvanizadas, cemento, pintura impermeabilizante, paquetes electrónicos, barrote de madera y hule negro, para que las familias en situación de vulnerabilidad realicen mejoras a lo que son las reparaciones de sus hogares. Traemos aproximadamente más de cinco mil blocs todavía, traemos doscientos cincuenta sacos de cemento todavía sobrando, aproximadamente trescientas láminas, ya varillas realmente nos quedan cuatro, o sea, esas sí de plano volaron, paquete eléctrico, todas nos quedan setenta y tres paquetes eléctricos disponibles para la ciudadanía, impermeabilizante, todas nos quedan aproximadamente unas cien cubetas de impermeabilizante, todas tenemos bastantes tramos de hule, este hule es un hule especial que siempre les damos para el tema de las goteras y todo eso, que les ayuda un poquito a mitigar ese tema, aproximadamente todas nos quedan unos doscientos pliegos de hule aproximadamente, también traemos los barrotes de madera, también esos son un poco más escasos, nos quedan aproximadamente como unos treinta. Y como parte de los trabajos que se realizaron en materia de reforma laboral en Chihuahua, el Centro de Conciliación Laboral pactó la entrega de ochocientos sesenta millones cuatrocientos setenta y nueve mil quinientos cuarenta y siete pesos, mediante la celebración de los convenios justos entre lo que son los empleadores y trabajadores. Dicho monto se obtuvo por la vía de los diálogos y la consumación de dieciocho mil cuatrocientos noventa y dos acuerdos de las distintas representaciones de este organismo. Desde su apertura el tres de octubre del dos mil veintidós al mes de septiembre del presente año, adicionalmente las y los conciliadores atendieron a un a lo que fue un total de sesenta y nueve mil cero treinta y siete ciudadanos con solicitudes, asesorías, ratificaciones y pago de convenios, procedimientos que son gratuitos y no requieren la participación de intermediarios, además de realizar de forma cercana, expedita y eficaz, las personas interesadas en iniciar con este proceso de solicitud de información pueden ingresar a la página www.ccl.chihuahua.gob.mx o bien llamar a los teléfonos al teléfono seiscientos catorce cuatrocientos veintinueve treinta y tres cero cero extensión veintiséis mil trescientos uno. Y continuamos con esto porque mire, el gobierno del estado ha anunciado la apertura de una convocatoria pública para obtener créditos a tres mil millones de pesos destinados exclusivamente a lo que es la inversión pública productiva. Esta iniciativa forma parte de lo que es el decreto del fortalecimiento financiero presentado en el paquete fiscal para el año dos mil veintitrés. Según el secretario de Hacienda Estatal, el crédito ha sido autorizado desde diciembre del dos mil veintidós y se financiaría así a cargo de las participaciones federales asignadas en el estado. Es importante aquí destacar que este crédito no se destinará a gastos corrientes, sino que será utilizado para proyectos de infraestructura y otras iniciativas relacionadas con los capítulos seis mil o cinco mil, explicó así el funcionario. Granillo Vázquez también señaló que en el concurso público de apertura permitirá aprovechar lo que es las favorables calificaciones del estado en términos de su condición financiera y también aseguró que el proceso de adjudicación del crédito se llevará a cabo en diciembre y que el monto obtenido se aplicaría lo que es a partir del año dos mil veinticuatro. El decreto de fortalecimiento financiero que fue autorizado desde el mes de diciembre del año pasado, venía autorizado un crédito de tres mil millones de pesos, un crédito que es con cargo a las participaciones federales del estado, los que le corresponden al estado, y es el que estamos lanzando la convocatoria. Es un crédito que es para inversión público productiva, no es para, en lo absoluto, para gasto corriente, es para inversión público productiva, está autorizado dentro del decreto de fortalecimiento financiero, eso es lo que estamos lanzando hoy la convocatoria, que es un concurso público abierto, queremos aprovechar las buenas calificaciones que el estado tiene, la buena condición financiera en la que tenemos al estado. Instalaron un módulo de recolección de firmas, ¿a favor de quién? De Eduardo Verástegui, quien se lanzará como candidato para la elección del dos mil veinticuatro, candidato presidencial, así es, lo escuchó usted bien, y necesita recolectar un millón de firmas. René Rodríguez, quien está ayudando como ciudadano independiente en la recolección de estas firmas, indicó que tienen hasta el 6 de enero para recolectar un millón de firmas en todo el país para registrar su firma. Solo necesita usted su credencial de elector y tiene que ser de forma presencial, ya que hay que tomarle los datos de la credencial, de la fotografía a personas y su firma. Luego se mandarán así todos los datos a lo que es la plataforma del INE. Tenemos hasta el 6 de enero para recolectar un millón de firmas en todo el país, con lo cual Eduardo Verástegui sería candidato. Actualmente es aspirante, pero necesita ese millón de firmas para que el INE lo reconozca como candidato. Y ya el año que entra para participar en las elecciones para el 2024. Y ahorita para registrarse es presentarse con la credencial de elector, ¿a? Tiene que ser presencia de ellos porque se les toma datos a la credencial, fotografía y firma. Y con eso se envía en la aplicación del INE, les tomamos esos datos y se envían al INE y ya quedarían instauradas. Vamos a tener puntos como este en todas las ciudades, de aquí hasta el 6 de enero. Vamos a acercarse con nosotros y les hacemos el retiro. Los sábados y los domingos, fines de semana, estamos aquí en la Plaza de Armas. Ahí está, si usted está a favor de Eduardo Verástegui, del que se quiere lanzar para la presidencia de la República el próximo año, pues usted puede ahí, pues dar, ir ahí a lo que es su firma. Continúo con más información para todos ustedes porque la diputada de Morena por el sexto distrito, quien es Jael Arguelles Díaz, presentó un punto de acuerdo a fin de solicitar al Poder Ejecutivo del Estado se incrementen los presupuestos y obras y servicios públicos en Ciudad Juárez. En la exposición de motivos, la legisladora argumentó que datos emitidos por el INEGI en Ciudad Juárez, en el municipio más poblado, que cuenta con un millón quinientos doce mil cuatrocientos cincuenta personas, por lo que las acciones públicas deben estar distribuidas correctamente para atender toda la población. En este sentido, añadió que resulta imperante dotar de presupuesto para obras y servicios públicos, así como para realizar acciones necesarias para su ejecución, buscando el bienestar social, ya que según el plan estratégico en Ciudad Juárez, la problemática más importante en la ciudad son la inseguridad y la violencia, la violencia que se vive en las calles, la pavimentación, la drogadicción, el transporte urbano, la corrupción, el alumbrado público, entre otros, y yo aquí también, pues, argumentaría lo que es los migrantes. Durante esta mañana, el director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, quien es Mario Mata, dotó o donó mil regaderas ecológicas con el fin de evitar el desperdicio de agua, esto con la ayuda de la empresa Arca Continental. Enfatizaron así que gracias a la regadera se podrá ahorrar un 60% del agua. Mencionó el director que los usos de esta regadera ecológica generarían un ahorro anual de 92 millones de litros de agua, además del uso de las mismas que generarían hacia las familias y tengan el costo del consumo doméstico mensual de lo que es el agua. Esto de evitar el desperdicio del agua es algo que se promueve en la presente administración de nuestra gobernadora, Mario Eugenio Campos Galván, y esta Junta Central de Agua y Saneamiento. Recordemos que dentro del Plan Seccional de Desarrollo viene el ahorro del agua como uno de los puntos más importantes de la gestión hídrica. Me parece justo hacer énfasis en lo significativo que resulta para nosotros el gesto que ha tenido la empresa Arca Continental al donar a la comunidad de Chihuahua las regaderas ahorraras de agua que este día nos entrega. La razón por la cual pretendo enfatizar el significado es el simbolismo que se haya implícito porque es una evidencia de connotación social, también me consta. Nosotros tenemos que ir a toda la información del clima porque ya está Jimena Jiménez con nosotros y regresamos con más aquí en Enlace Estatal. El clima, el clima, en Enlace Estatal. Hola, ¿qué tal Jimena? Es un gusto saludarte a ti a la audiencia en este viernes y por fin estamos finalizando la semana esperando que se encuentre lo mejor. Nos vamos directamente con la información del clima donde para este día la llegada de normas sobre el noroeste de México, así como también la llegada de este frente frío posible número 6, favorece a nuestro estado o más bien afecta a nuestro estado con ambiente de frío a fresco por la mañana, de templado a cálido por la tarde, así como temperaturas muy frías en parte de la zona serrana. Cielo mayormente despejado, medio nublado con viento de 5 a 20 kilómetros por hora con rachas que podrían superar los 35 kilómetros por hora. En cuanto a nuestro próstico de lluvias, continúa de dispersas a moderadas con chubascos solo en parte de la zona serrana. Dicho esto entonces, vamos a las temperaturas promocicadas para el estado de Chihuahua para este viernes. Y para Santa Bárbara una máxima de 32 y una mínima de 17. Estas son las temperaturas promocicadas para el estado de Chihuahua para este viernes con más temperaturas agravables en la mayor parte de la región y continuar así para este fin de semana algunos municipios se prevé con lluvias y también heladas por la llegada de normas para que tomen sus debidas precauciones. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en un mes con más información por acá en Enlace Estatal. Regresamos con más información en Enlace Estatal. En Lobo TV lo tenemos todo. Noticias, entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más. Solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua. Chihuahua. Hola, mi nombre es Cieza. Te invitamos a la firma de Chihuahua. Empece. Tu conferencia será exitosa si la apoyas con alta tecnología. Centro de Negocios Vector cuenta con sala de capacitación equipada con pizarra electrónica y una amplia sala de juntas. Renta por hora o por días. Informes al 433-3003. Centro de Negocios Vector. Consulta la página web cdnvector.com Canseco Online por Lobo TV. El programa que promueve los valores, la salud y el bienestar familiar. Conducido por Nelly y Gerardo Canseco. De lunes a viernes a las 5 de la tarde en lobotv.com Puedes verlo en tu celular en Lobo Stream. Es gratis. Canseco Online por Lobo TV. Sienta los beneficios del magnesio, de la cabeza a los pies. Una tableta al día promueve la energía celular, la salud del corazón, una buena función muscular y un estado de ánimo equilibrado. El magnesio evita el insomnio, deterioro de memoria, calambres, espasmos y huesos débiles. Magnesio, simplemente magnífico. 100% natural. Pídalo al 411-1858. Es la ley 102.5 La mera mera la que a ti te gusta Cubriendo Ojinaga, Presidio y la región Aquí el dominio solo es de la ley 102.5 Uy, hola, soy uno de los 80 mil cochinitos del Teletón. Cada mañana nos despertamos con un oink oink de entusiasmo para juntar muchos donativos. Juntos recorremos las calles de todo México para lograr que más niños y niñas sean atendidos en los centros Teletón. La próxima vez que nos veas no dudes en dejar caer unas moneditas dentro de nosotros. Oink. Usted, amante del deporte, escuche esta magnífica noticia. El ejercicio intenso de forma repetida causa daños en sus articulaciones. Full Motion le ayuda a repararlas y regenerarlas, dándole flexibilidad y movilidad. Full Motion con glucosamina. 100% natural. Es para los deportistas y las personas con daños en cartílagos asociados con la edad. Pídalo al 411-1858 y 410-1595. Ani tiene la dosis exacta. La dosis exacta. En XFM 100.9. Sí, ahora aquí, el Lobo TV, martes y jueves a las 4 de la tarde. Te espero. No busque más. Tenemos el departamento amueblado que necesita. Dos recámaras, menaje, vigilancia, estacionamiento y servicio de limpieza. Tarifa especial en renta de una semana o más. Departamentos Misión le ofrece también habitaciones tipo hotel desde 400 pesos por noche. Llámenos y reserve al 415-0364 o venga a verlos en Ojinaga Vieja 1835, muy cerca del Auditorio Municipal. Departamentos Misión. Exa FM presenta el Exámetro con Juan Carlos Nájera. Las 10 mejores canciones de la gran cadena Exa. Bienvenidos al Exámetro. Todos los sábados a la 1 de la tarde. Exa FM 100.9. Continuamos con más información en Enlace Estatal. La entrevista de hoy en Enlace Estatal. Bien, regresamos aquí a Enlace Estatal y me da muchísimo gusto tener aquí en el estudio a Maida Iracheta. Ella viene de Latidos de Amor. Recuerda usted que hace aproximadamente dos semanas tuvimos también aquí a Latidos de Amor porque tenían un evento el 15 de octubre, que es el día que se celebra esto de la muerte… La concientización y conmemoración del reloj perinatal, neonatal y gestacional. Ahí está. Muy bien, gracias por decirlo. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Gracias. Me da mucho gusto que hayan aceptado la invitación para que nos platiquen cómo les fue el evento. Para empezar, muchas gracias nuevamente por el espacio. Nos fue excelente. Consideramos que año tras año vamos creciendo y vamos tocando más familias. Digo, qué padre, pero a la vez es una triste realidad. Claro. Bien, estuvo el evento. ¿Cómo fue ese día? Platícanos. Claro. Ayer, que fue el 15 de octubre, que es el día internacional del duelo perinatal, estuvimos en la ciudad deportiva plantando algunos arbolitos. Ahí estuvimos en la mañana. Algunos voluntarios, algunos bomberos voluntarios nos ayudaron en hacer las zanjas. Y la deportiva, el Instituto del Deporte, nos donó un área para plantar los arbolitos. Entonces, recibimos alrededor de 50 familias. Esperábamos un poquito más y 50 familias son las que llegaron para poder plantar su arbolito en nombre de su bebé. Fue un evento hermoso, lleno de amor y de servicio. Este, cada familia tenía como una esferita para poderse la poner al arbolito con el nombre de su bebé. Entonces, fue muy sanador y, como te decía, un evento muy, pues muy conmemorativo y a la vez también, pues como te decía, muy sanador. ¿Cuántos arbolitos se plantaron? Plantamos alrededor de 70. 70 árboles y cada uno con su esferita. Bien, ¿ese fue el único evento que tuvieron? Ah, no, eso fue en la mañana. Hicimos pase de lista y por la tarde estuvimos en mausoleos con taller de tanatología. Y ahí mismo hicimos nuestra ola de luz. La ola de luz es que cada familia prende velitas en nombre de la vida de su bebé, haciendo una ola de luz porque poco a poco se va encendiendo estas velitas alrededor del mundo. Es un movimiento mundial. Y ahí volvimos a hacer otro pase de lista. Eso fue lo que tuvimos ayer. Lo que tuvieron ayer, pero siguen trabajando todo el año. O sea, ustedes no paran de trabajar. Sí, este evento lo hacemos justamente por el día 15 de octubre, que es el Día Internacional. Y tenemos planeado seguir haciendo algunas actividades para poder seguir conmemorando y conteniendo a las familias de Chihuahua. ¿En dónde las encuentran a ustedes o en dónde están o cómo pueden comunicarse con ustedes? Porque, como lo comentábamos la vez pasada, hay muchas personas que han perdido a sus bebés y no los sueltan, no lo dicen, no se quedan calladitas con eso. Sí, pues la verdad es que es un proceso de duelo. Lo decimos y la verdad que lo volvemos a repetir porque es muy importante que sepamos que el duelo no es lineal, o sea, no es un camino recto. A veces retrocedemos, a veces volvemos a avanzar y hay diferentes etapas. Y ciertamente hay muchas familias, mamás, que no lo hablan por falta de espacios de expresión y porque no debería, pero es un tema tabú, donde no estamos preparados, la sociedad, como para poder recibir la muerte y menos la muerte de un bebé. Qué raro, ¿no? Porque, porque pues la muerte es muerte, o sea, la muerte es muerte y la hemos conocido siempre, pero qué raro que eso, precisamente esto, no lo callemos. Sí, como te decía, es un tema tabú, la sociedad suele minimizar este dolor, este, tienes, puedes tener, eres joven, puedes tener otros hijos, este, lo bueno es que ya tienes otro, o después lo puedes volver a intentar. Y sabemos que esos comentarios no son malintencionados, sin embargo, minimizan el dolor, lo callan. O estaba muy chiquito, todavía no lo conocí, o ni lo conociste, ¿no? O sea, ya deja de, ajá, ya deja de llorar, este, para que le lloras a alguien que ni siquiera lo viste o no lo conociste. Entonces, este, todas esas frases minimizan el dolor que sufrió una mamá y una familia completa. Y ustedes ahí dentro de la asociación están apoyándolas. Es correcto. Apoyamos a las mamás y a su entorno, o sea, a sus familias, hablas, por ejemplo, a los abuelos, ajá, a los abuelos, los, a la pareja, los hermanitos, sí, y nos pueden encontrar en las redes sociales, Latidos de Amor, C-U-U. Ahí es donde están ustedes. Ahorita comentábamos algo muy interesante, que, pues, cada vez son más personas. Estos eventos ustedes lo habían hecho en años pasados con muy poquitas personas. Sí, comenzamos en el 2017 y la verdad yo creo que contábamos a lo mejor 30 personas y eran bastantes, o sea, y ese primer año eran personas realmente conocidas y poco a poco hemos ido creciendo y creciendo muchísimo. Muchísimos, ayer conmemoramos, nuestro pase de lista fue alrededor de 100 bebés. Este, el domingo recibimos alrededor de 50 familias y en mausoleos estuvimos casi 70 personas. Entonces, esto ha ido creciendo y decimos es algo alegre porque estamos llegando a más familias y más personas. Estamos hablando de este duelo, pero a la vez sabemos que es muy triste porque, pues, cada vez se van sumando, van levantando más la mano de personas que han sufrido esta experiencia. Eso, más bien, ¿no? Que se va levantando la mano, que se va diciendo, bueno, yo lo pasé, pues, ya, o sea, ya lo pasé y ahora sí ya que veo que muchos lo están diciendo, pues, yo también ya lo digo y lo comparto. Ese es compartirlo para conocer la experiencia que viviste tú, la experiencia que pasaste tú, cómo lo pasaste, qué hiciste. Ah, sí, es correcto. De hecho, una de mis amigas que estamos juntas ahí en la organización, Eli dice que ella lo empezó a hablar cuando escuchó que yo lo hablaba y seguramente sí es como un efecto a mí, ¿no? Entre más, este, personas dicen, ¿a poco? O sea, ¿eso existe? Ese dolor, es que yo lo pasé, pero yo pensé que no lo podía hablar, pensé que, este, debía de callarlo o no decirle a nadie y sufre, sufrimos, sufren las mujeres y sus familias en silencio. Eso es, en silencio, y es lo que más pesa, ¿no? Lo que más pesa porque muchas veces hasta ni con la propia familia lo puedes hablar. Ah, sí. A veces, nosotras, la mayoría de las mujeres que hemos pasado por esto, decimos que no nos comprende más, ni siquiera a lo mejor nuestra mamá o a veces ni nuestra pareja, hasta que nos topamos con alguien que ha pasado por esta experiencia. O sea, quisieras o te gustaría compartirnos un poquito de tu experiencia. Claro, de mi testimonio, ¿sí? Claro. Bueno, yo soy Mayra y tengo tres bebés en el cielo, de tres diferentes embarazos. El primero, bueno, de los tres, dejó de latir su corazón. El primero tenía diez semanas, el segundo realmente me acababa de enterar alrededor de la novena semana y el tercero en la onceava semana. Mis tres experiencias fueron en el primer trimestre. Y es un proceso muy duro porque ya decía yo, ya uno, y luego decía, bueno, ya pasó la segunda vez, la matemática no puede fallar. O sea, yo decía, una tercera vez no se puede. O sea, y cuando llegamos con el tercer bebé, con el doctor, también en un chequeón, pues nos dice que no hay latidos. Entonces, es una experiencia muy desgarradora porque, bueno, en mi caso, yo creo que todas no son muy desgarradoras, pero en mi caso, como fue uno tras otro, tras otro, y nunca… ¿Fueron seguidos los embarazos? Sí, fueron los tres primeros embarazos. Pues mi familia y mi entorno, a su manera, me podía comprender, pero yo sentía que nadie me comprendía. Entonces, en la tercera pérdida, la verdad es que yo ya andaba, ya tenía pensamientos suicidas. O sea, ya no quiero vivir, yo no sirvo como mujer, cosas que he ido trabajando y que ahora entiendo que no tienen nada que ver. Pero en ese momento el dolor te ciega, el dolor te nuble, el dolor te hace echarte a ti la culpa. Y fui a terapia y fue donde yo creo que empezó mi proceso de sanación, en la terapia. Terminando, yo creo que cuando me dieron de alta en la terapia, fue que me embaracé de mi… Es mi cuarto embarazo y es mi primer bebé arcoiris. Y tengo otra nena arcoiris y tienen ahorita ocho y casi cuatro años. Esa es como mi experiencia muy resumida. Me topé con personas que, con estos tipos de comentarios, que en ese momento añaden más dolor. Hoy por hoy sé que las personas no lo hacen con esa intención, sino para… No les gusta verte triste porque te quieren. Sin embargo, son frases que en ese momento añaden muchísimo, muchísimo dolor. Cuando las personas se acercan y dicen, bueno, entonces, ¿qué decimos? ¿Qué hacemos? Pues la verdad es que si no hay algo más que tú creas bueno decir, es mejor acompañar, es mejor decir, tal vez, aquí estoy para ti. Y a lo mejor dar un servicio. De ahí en más. Ese es mi testimonio. ¿Desde tu primera pérdida acudiste aquí a la asociación o todavía no estaba la asociación? No. Nosotros somos creadoras de la asociación. De verdad que… ¿Cómo nace? Nace precisamente escuchando que hacían un evento el 15 de octubre y levantamos la mano para poder hacerla aquí en la ciudad de Chihuahua. Ah, ok. Así es como empezó a nacer. Hasta los últimos años que han llegado más personas y que conocemos y que conocemos a mujeres que queremos hacer algo más, ya que tenemos esta experiencia y que les sirva a otras personas para que no pasen por este duelo solas o que se sientan identificadas con alguien. Así es como nace nuestra asociación. ¿Hace cuánto nace? En el 2017 fue el primer evento hace seis años. Justo en el 2017. Y ya ustedes se han encargado de ir corriendo la voz, de ir diciendo, existimos, si te pasó, si esto… Sí, de verdad que ha crecido de boca en boca y en este último, los últimos tal vez tres años, hemos crecido muchísimo más. Se ha iluminado la ciudad de los colores azul y rosa, que son los colores del duelo perinatal. Y la prensa también ha hecho notas y que las personas… y con esto las personas pueden saber que esto existe. Han llegado mensajes a la página, han llegado llamadas, han llegado mensajes de los cuales quieren saber más de los eventos que hacemos, de este evento que acaba de pasar. ¿Ustedes se apoyan con tanatólogos, con psicólogos, con todas las personas que puedan ayudarles a tratar este duelo? Sí, tenemos contactos de especialistas que pueden ayudar a transitar el duelo. Bien, mi pregunta es la siguiente. Ahorita hablabas tú que tienes dos niños arcoíris. ¿Con ellos también se tiene que trabajar? ¿El duelo, dices? O sea, ellos también tienen que saber que son niños arcoíris. ¿Ellos también se tienen que trabajar con ellos? Sí, es que las pérdidas tienen un lugar en el árbol genealógico. Tienen un espacio en la familia. Tienen un espacio. Entonces, hay que reconocerlos. Es parte de la validación. Mis hijos saben que tienen tres hermanos. Saben que fallecieron en el vientre de su mamá. Y ellos hablan de ellos como si fueran sus hermanos. Los incluyen a veces en los dibujos. Entonces, los cuentan cuántos somos en total en la familia. Y eso es muy noble de su parte, porque ellos también saben que ellos no son los únicos. Mis únicos hijos. Mi hijo mayor, el que está aquí en la tierra, Ian, él sabe que no es el hijo, el hermano mayor como tal. Sabe que es el hermano mayor en la tierra de su hermanita, pero sabe que él tiene tres hermanos mayores. Sí es importante que lo conozcan porque es parte de la validación de una persona. O sea, no se trata de borrar ni de callar. Yo, pues, como fue en el primer trimestre, no tengo fotos, no tengo algo donde yo pueda ver a mis hijos. Pero precisamente es esta parte de crear ese espacio para mujeres que no lo tuvieron con él. Ya que nació, ajá, que nace muerto o que tiene algunas horas y días y luego fallece, que a lo mejor podrá tener sus cenizas o un lugar. Hablamos también mujeres como yo, que no tenemos un lugar. Entonces, eso también es muy bonito para ellos. Y el evento de ayer fue realmente hermosísimo porque los pequeños también le dan sentido a la muerte de sus hermanos. Bien, es de suma importancia, entonces, para todas las mujeres que han pasado por lo que tú pasaste, que lo hablen, que lo digan, que lo expresen, que lo saquen. Así es. ¿Cambia por completo el entorno, la vida? Sí, porque el cuerpo habla lo que la mente calla. Y la cifra, las estadísticas son altísimas. Una mujer de cada cuatro que se embaraza termina en pérdida de su bebé. Bien, una de cada cuatro. Sí, un 25%. Es elevado, ¿verdad?, del porcentaje. Bien, pues, invitarlas, por favor, Mayra, para que hablen, para que vayan, para que acudan con ustedes. ¿Y en dónde las pueden localizar, por favor? Nos pueden localizar en Facebook e Instagram como Latidos de Amor CUU o les paso mi teléfono, 614-285-7557. Muy bien, gracias por estar aquí. A ti, por el espacio. Información Nacional aquí en Enlace Estatal. Perfecto, señorita. Muchas gracias. Noticias de nuestro país en Enlace Estatal. En Información Nacional, la noche de este jueves, falleció el exsecretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero. A los 79 años de edad, de acuerdo con fuentes sindicales, el deceso ocurrió en su domicilio ubicado en el Valle de México, presuntamente a causa de un infarto al miocardio. Carlos Romero fue líder del Sindicato Petrolero durante 26 años, de 1993 a 2019, además de que fungió en dos ocasiones como senador de la República y tres como diputado federal. Las actividades del campo también están paralizadas por la violencia y en lo que concierne al programa Sembrando Vida. Los trabajos están frenados y afectan a 6.000 campesinos de nueve municipios, señaló Jorge Aguilar, coordinador territorial del programa en la Sierra Mariscal, Chiapas. El funcionario señaló que se suspendieron los trabajos de mantenimiento de los cultivos en 15.000 hectáreas para salvaguardar la integridad de los campesinos y sus familias. Sin embargo, los beneficiarios del programa continúan recibiendo el apoyo de 6.000 pesos mensuales. Tras ello, el funcionario exigió resolver el tema de seguridad en dicha población. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, firmó un convenio con Fundación Teletón y la Secretaría de Bienestar para la donación de la casa en beneficio de personas con discapacidad. El valor de este inmueble es de 90 millones de pesos y sería el inmueble que el presidente dispuso que se uniera a la Fundación Teletón, apuntó Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar. Esto, luego de la petición de un espacio para las personas con discapacidades, como lo solicitó Daniel Robles, activista con parálisis cerebral, al presidente. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que en el país exista polarización y dejó en claro que ve mucho optimismo en el pueblo. López Obrador mostró una encuesta de la empresa Morning Consult, donde se asegura que el tabasqueño tiene una aprobación de 70%, muestra de que la gente está feliz, de buen humor. No veo yo la polarización, porque eso se da cuando las sociedades están partidas en dos. Eso no sucede en nuestro país. Primero, porque la mayoría está apoyando a la transformación. No es el 60%, es más, puntualizó el mandatario federal. Informó para Enlace Estatal, Jimena Jiménez. Enlace Estatal, Jimena Jiménez. Uy, hola, soy uno de los 80 mil cochinitos del Teletón. Cada mañana nos despertamos con un oink oink de entusiasmo para juntar muchos donativos. Juntos recorremos las calles de todo México para lograr que más niños y niñas sean atendidos en los centros Teletón. La próxima vez que nos veas, no dudes en dejar caer unas moneditas dentro de nosotros. Oink. En todas partes, ponte EXA y déjate atrapar por la música que más te gusta. Porque solo en EXA FM puedes encontrarte con la música que más te gusta. En todas partes, ponte EXA. ¿Conoce usted los beneficios del ajo? Favorece la salud cardiovascular. La circulación sanguínea es un antibiótico natural. Garlic Allium, una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta. Sin transpirar, sin mal aliento, sin eruptar. Tíralo al 411-1858. Chihuahua, nos vemos este 22 de octubre en Fashion Mall de 4 a 6. Estaremos conviviendo con ustedes y tomándonos fotos en el firmatón del Teletón. Juntos cambiaremos miles de vidas con esta bonita causa. Como Chihuahuas no. Noticieros de Sistema Radiolobo presenta Por la mañana Entrevistas, noticias, comentarios, cultura y la información al instante. Por la mañana Continuamos con más información en Enlace Estatal La entrevista de hoy en Enlace Estatal Bien, pues después ya de escuchar estas entrevistas muy interesantes que tuvimos el día de hoy aquí en Enlace Estatal Continúo con más información para todos ustedes porque el director general de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura en Chihuahua José Antonio Chávez Rodríguez, otorgó 31 escrituras hacia Ciudadanos. Es de mencionarse así que el gobierno del Estado y COEDVI son conscientes de la situación de vulnerabilidad durante los años que han padecido las familias en Chihuahua y es por esto que ponen en marcha el programa Juntos y Podemos otorgando seguridad jurídica al recibir sus escrituras. Mencionó hacia el director que estas acciones es de cumplirse con el compromiso hacia los ciudadanos esto por órdenes de la gobernadora del Estado quien detalló así, José Antonio Chávez, que gracias a estas escrituras que son enviadas a lo que son evidencias, perdón, de lo que es el trabajo de la vida de el esfuerzo de toda la ciudadanía. Para asegurar primero que nada que ustedes sean ya los legítimos dueños de su propiedad eso es una de las tareas y uno de los encargos que más sentidamente tenemos de parte de nuestra gobernadora. ¿Por qué? Porque en ese sentido humanista que decía ahorita el director no podemos hablar de políticas públicas si no hacemos acciones que verdaderamente vayan encaminadas a que sean reales esas políticas públicas como el tema de la certeza jurídica que hoy estamos haciendo. Nosotros vamos a un corte y regresamos con más aquí en Enlace Estatal. Información del Mundo Información del Mundo Lo más relevante en Enlace Estatal Muy buenas tardes en Información Internacional Las alertas de bomba que se vienen repitiendo desde hace días en Francia condujeron a la evacuación del Palacio de Versalles por quinta ocasión consecutiva desde el pasado sábado. Además, desalojos totales o parciales de una quincena de aeropuertos en todo el país. El Palacio de Versalles justificó este nuevo cierre poco después del mediodía alegando razones de seguridad indicando que reabrirá cuando se hayan llevado a cabo las verificaciones. Por otro lado, un portavoz de la Dirección General de la Aviación Civil indicó que durante la mañana de este viernes recibieron también avisos de bomba en 15 aeropuertos pero no los evacuaron en su totalidad por las revisiones. Al menos 18 palestinos cristianos murieron por un bombardeo del ejército de Israel sobre la iglesia ortodoxa de San Porfirio en la Franja de Gaza donde se refugiaba casi medio millar de personas incluyendo mujeres y niños, lo informaron fuentes oficiales. El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, controlada de facto por Hamas, aseguró que el ataque dejó 18 víctimas mortales de familias cristianas palestinas. Hasta el momento se desconoce el número preciso de heridos. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó este viernes de inaceptable la comparación entre el presidente ruso Vladimir Putin con el movimiento de la resistencia islámica Hamas, lanzado en la víspera por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. No aceptamos ese tono hacia la Federación Rusa y hacia nuestro presidente, así lo dijo contundentemente Peskov. Joe Biden, quien aseguró que su par ruso Putin y Hamas tienen un común, y este es aniquilar por completo la democracia vecina. El Pentágono afirmó haber neutralizado a través de su destructor Kearney, el cual opera al norte del Mar Rojo, tres misiles de crucero de lanzamiento terrestre y varios drones que fueron lanzados por fuerzas hutíes desde Yemen. El portavoz del Pentágono, el general de brigada Pat Ryder, indicó en una conferencia de prensa que aunque no se puede asegurar con certeza hacia dónde se dirigían esos misiles, si están seguros que iban en dirección norte, potencialmente hacia objetivos en Israel. Informó para Noticiero Radiolobo, Gerardo Medrano. Regresamos con más información en Enlace Estatal. Escucha el Lobo 106.1 y todas las estaciones de Sistema Radiolobo en el Lobo Stream, la aplicación que reúne todo, la ley 102.5, la que buena 97.7, Ojinaga, XAFM 100.9, el Lobo 106.1 y Lobo TV, Chihuahua. Búscanos en tu App Store. Participa en las promociones y eventos especiales en Lobo 106.1, en el Lobo Stream. Bájala ahora. Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. Este es el análisis bajo la óptica de Pedro Chávez en Lobo Noticias. Tu conferencia será exitosa si la apoyas con alta tecnología. Centro de Negocios Vector cuenta con sala de capacitación equipada con pizarra electrónica y una amplia sala de juntas. Renta por hora o por días. Informes al 433-3003. Centro de Negocios Vector. Consulta la página web cdnvector.com Te invitamos a que inicies el fin de semana con buen ritmo. En Norteñísimo. Qué bueno que era amor. Imagínate si no. ¿Por qué no tengo corazón? No te lo pierdas. Solo aquí, en Lobo TV. Hombre, si quieres eliminarme, que la comida se fría. A veces cansado, repites el fría. ¿No te motivas de ejercicio? Saca de tu vida esta fatiga con los granos concentrados de arroz, soya y trigo. Trienne. Alimenta tus células, energiza tu vida. 100% natural. Vive Trienne. Llamando al 411-1858. Continuamos con más información para ustedes y como parte del compromiso de garantizar lo que es el acceso a los mecanismos de procuración de justicia. La Fiscalía del Distrito Zona Sur llevó a cabo los servicios del Ministerio Público interinente a los habitantes de las comunidades de Huachoch. La atención de estas comunidades mismas que son para llegar a recorrer caminos de difícil acceso durante 4 o 5 horas estuvo a cargo de los agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la unidad de investigación en el municipio de Huachoch. El trabajo consistió en la recepción de denuncias, en la celebración de acuerdos preparatorios y seguimiento de la carpeta de investigación. Bueno, y la coordinación de la región de la Fiscalía especializada en atención a mujeres víctimas del delito por razón de género y por delito de razón de género de la familia Zona Norte, quienes Lluvia Ayala recibieron en las instalaciones de FEM a la coordinadora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, Irma Guadalupe Casas Franco, y la trabajadora social del Centro de Atención de la Violencia contra las Mujeres. Y el objetivo de la reunión es crear enlaces de canalización de mujeres víctimas de violencia, por lo que se les explicó los procesos de denuncia y mecanismo de protección y requisitos para algunos procesos. La intención es que las mujeres no batallen ni den vueltas innecesarias, que se trabaje con una vía fácil de atención y colaboración en coordinación con los consultores jurídicos adscritos a FEM. Así lo mencionó Ayala Nevares. Y con esas acciones, pues la Fiscalía busca defender su compromiso con lo que es el trabajo, de forma permanente en los diferentes frentes que garanticen la seguridad y el orden y la paz a favor de las mujeres, niñas y adolescentes de lo que es la frontera. Enlace Estatal presenta El Comentario Muy buenos días, Jenny. Buenos días a todos. El proceso de reingeniería que anunciara el fiscal de la zona centro de la Fiscalía General del Estado, Elidoro Emiliano Araiza Reyes, busca humanizar las actividades dentro de las oficinas donde diariamente acuden cientos de personas a presentar denuncias y querellas solicitando justicia. Buscando objetividad, un grupo de jóvenes de carios realizan encuestas a las personas que van saliendo de las oficinas sobre el comportamiento de los funcionarios que los atendieron, el tiempo en que tardaron en recibirlos y la explicación que les dieron sobre el trámite que realizaron. Siempre se ha dicho, con razón o sin ella, que la presentación de denuncias sobre un hecho delictivo es pérdida de tiempo, tanto por la forma en la que son tratadas las personas querellantes como por el duro seguimiento que se hace de sus denuncias. Elidoro Araiza, catedrático de varias décadas que fue rector de la UACH, abogado litigante y director de la Policía Preventiva en el 2011, además de ocupar la Dirección de Control y Estadística de la Fiscalía General del Estado, se desempeña hoy como responsable de la Fiscalía Zona Centro y pretende cambiar las formas de atención, mejorar la calidad de justicia que se demanda y descentralizar más las actividades de las unidades, dejando a los coordinadores más libertad para que tomen sus propias decisiones. El crecimiento exponencial en la recepción de denuncias que día a día se presenta mantiene a las unidades de la Fiscalía en una saturación permanente, donde a pesar del gran esfuerzo que realizan los agentes del Ministerio Público por responder adecuadamente a las exigencias de los denunciantes o de los abogados litigantes, su capacidad tiene un límite y éste lo están alcanzando. Los cambios en los mandos de coordinación de las unidades era una necesidad impostergable por la corrupción que se generaba a partir del compromiso con el fiscal en turno. Ahora, los coordinadores son nombrados en base a su experiencia, capacidad y la responsabilidad demostrada. Se les otorga más libertad para tomar sus propias decisiones, pero también se les exige resultados. El proceso de humanización que se pretende debe ser en ambos sentidos, y no sólo tomando en cuenta la opinión de los usuarios. El fiscal debe salir de su oficina y realizar recorridos por las unidades saludando y preguntando directamente a su equipo de trabajo cómo están y qué requieren. No es necesario un proceso de consulta para mejorar la calidad del servicio. Es frecuente las ausencias de los ministerios públicos porque se encuentran en audiencias o están declarando, pero se puede apoyar con otro agente cuando se trata de dar información, recibir una ampliación de denuncia o simplemente atender a quien lo solicita. La política de puertas abiertas a que se había comprometido el fiscal Elidoro prontamente quedó en el olvido al ordenar la colocación de una puerta electrónica en el pasillo que va a sus oficinas, desde donde preguntan quién es, qué es lo que quiere y siempre con la misma respuesta. El fiscal no puede atenderlos porque está ocupado. Manuel Bernardo Aguirre, quien fuera uno de los mejores gobernadores del estado, realizaba recorridos muy temprano por las oficinas del gobierno y saludaba a los empleados, y cuando no encontraba a los titulares, les dejaba un recado de su puño y letra con la leyenda Vine temprano a saludarte y no te encontré, con lo cual se dejaba de llegar tarde a su oficina. La obra de ampliación de las oficinas de la Fiscalía Zona Centro se encuentran en obra negra desde hace más de un año. Ojalá y que en lugar de gastar recursos en otros rubros, se pueda terminar las instalaciones y con ello mejorar la calidad del servicio que se presenta. Ojalá. Y Jenny amigos, eso es todo. Muchas gracias. Buenos días. Nos vemos la próxima. Nosotros vamos a un corte y regresamos con más aquí en Enlace Estatal. Regresamos con más información en Enlace Estatal. Narjes Mohammadi, mujer activista iraní de 51 años de edad, recibió el Premio Nobel de la Paz 2023. Su lucha por promover los derechos humanos. La ha llevado incluso a la cárcel, sentenciada por criticar al gobierno iraní, por actuar contra la seguridad y por dar voz a los que no la tienen. Tras sus arrestos, ha sido puesta en libertad a petición del Ministerio de Asuntos Exteriores Británicos, Amnistía Internacional y otras organizaciones a nivel mundial. Narjes Mohammadi es casada. Tiene dos hijos y a lo largo de su lucha ha recibido cinco premios más, por su valentía defendiendo los derechos de la mujer iraní. Departamentos Misión Dos recámaras, homenaje, estacionamiento interior, vigilancia a las 24 horas, servicio de limpieza, cocineta y más. Contamos con servicio tipo hotel. Llámenos al 415-0364 o visítenos en Nojinaga Vieja 1835. Muy cerca del Auditorio Municipal. Departamentos Misión El Lobo 106.1 El Lobo online Meet live on www.ellobo106.com Chihuahua's number one hit music station El Lobo 106.1 All the hits, all the prizes El Lobo Escucha El Lobo 106.1 En el Lobo Stream. Bájala ahora. En todas partes, ponte EXA y déjate atrapar por la música que más te gusta. Porque solo en EXA FM puedes encontrarte con la música que más te gusta. En todas partes, ponte EXA. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Amigos de Chihuahua, soy César Lozano y te invito a que me acompañes en el programa por el placer de vivir. Lunes a jueves, 6 de la tarde. Domingos, 11 de la mañana. EXA FM 100.9 Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. Este es el análisis, bajo la óptica de Pedro Chávez. En Lobo Noticias. Canseco Online por Lobo TV. El programa que promueve los valores, la salud y el bienestar familiar. Conducido por Nelly y Gerardo Canseco. De lunes a viernes a las 5 de la tarde en lobotv.com. Puedes verlo en tu celular en Lobo Stream. Es gratis. Canseco Online por Lobo TV. Es la ley 102.5 La mera mera la que a ti te gusta Cubriendo Ojinaga, Presidio y la región Aquí el dominio solo es de la ley 102.5 Continuamos con más información en Enlace Estatal. Pues nosotros tenemos que ir a toda la información de espectáculos porque ya está Oscar Félix con nosotros. Adelante Oscar, bienvenido. Ahora, los espectáculos en Enlace Estatal. Bad Bunny anuncia nueva gira para el 2024 Most Wanted Tour. Bad Bunny ha sorprendido a sus seguidores una vez más. Tras lanzar por sorpresa su nuevo álbum de nombre Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Ahora, el cantante puertorriqueño anunció que hará un nuevo tour mundial el próximo 2024. A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante reveló que se prepara para regresar a los escenarios con una nueva gira. El cantante iniciará su gira el próximo 21 de febrero del año 2024 en Estados Unidos, teniendo aproximadamente 48 fechas en diferentes ciudades, en tierras americanas, donde visitará Miami, Los Ángeles, Chicago, entre muchas otras. En cuanto a fechas en Latinoamérica, el cantante no ha revelado qué países visitará. Beso Pluma comparte fotografía junto a Nick y Nicole. A tan solo unos días de que Nick y Nicole negara tener una relación con Beso Pluma e incluso lo comparó con un perro, el cantante mexicano compartió una fotografía junto a su cuenta de Instagram con Nick y Nicole. La imagen no tardó en volverse viral en internet, siendo compartida múltiples veces en distintas cuentas en redes sociales como Twitter. Pues para muchos, la polémica entre la supuesta pareja aún se mantiene viva. A pesar de que ambas celebridades vuelven a aparecer juntos, ninguno de los dos confirma mantener una relación sentimental. ¡Famosos en México bailan y se rinden ante Katy Perry en Televisa! La reconocida artista internacional Katy Perry ofreció un exclusivo concierto privado en las instalaciones de Televisa el pasado fin de semana, un evento que atrajo la atención de los medios y fans por su deslumbrante producción y el alto costo asociado. El concierto se caracterizó por su producción de alta gama, pues el escenario contaba con efectos visuales espectaculares, juegos de luces deslumbrantes y una calidad de sonido excepcional. Daniel Bisoño rompe el silencio sobre su verdadero estado de salud. Daniel Bisoño por fin rompió el silencio sobre su verdadero estado de salud, luego de que varios medios de comunicación aseguraran que el conductor de ventaneando se encontraba muy delicado de salud en terapia intensiva para ser exactos por un choque escéptico. Daniel Bisoño se encuentra bien de salud y tomará vacaciones, así lo informó a través de unos mensajes que compartió en Twitter, donde de entrada lamentó que muchos medios crearan información falsa sobre su estado de salud y aseguró que se encuentra bien fuera de peligro. Informó para Enlace Estatal, Oscar Félix. Yo les agradezco el favor de su atención el día de hoy aquí en Enlace Estatal y les recuerdo que mañana en Punto de las 3 de la tarde tiene una cita con nosotros. Les recuerdo que Liverpool es parte de mi vida y todo lo que ve usted de vestuario, pues lo puede conseguir ahí en Liverpool dentro de la temporada otoño-invierno, así es que los invito a que acudan. Yo soy Ginny Sánchez desde Chihuahua, Chihuahua, México. Buenas tardes, buen provecho. Bueno, mañana en Punto de las 3, aquí en Enlace Estatal. Bye, bye. Enlace Estatal es una producción de Sistema Radiolobo. Siga Enlace Estatal de lunes a viernes a las 3 de la tarde en esta frecuencia. En Lobo TV lo tenemos todo. Noticias, entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más. Solo en Lobo TV. El primer canal por internet en Chihuahua.